Ahora vamos a compartir con ustedes, cambiando de tema, imágenes respecto del trabajo que están realizando estudiantes de nuestra universidad en Comodoro Rivadavia. Ahí comenzamos a apreciar esta actividad solidaria y de muy buena voluntad que los chicos de Río Cuarto están realizando, decíamos, por estas horas en Comodoro Rivadavia. Todos sabemos la situación difícil que están pasando nuestros compatriotas por cuestiones que tienen que ver con razones climáticas. Ayer, aproximadamente a las 3 de la tarde, el contingente Río Cuartense arribó a esa localidad. Recordamos que salieron dos camiones y también un vehículo desde el campus local, este último que también pertenece a nuestra institución educativa, con gran cantidad de víveres, alimentos no perecederos, cuestiones vinculadas a las necesidades que la gente de Comodoro tiene por estas horas. La Federación Universitaria comunicó hace algunos minutos que todo se está desarrollando con cierta normalidad respecto de lo que es la logística, que en estos casos es un aspecto clave para que la ayuda necesaria pueda llegar a cada uno de los habitantes de Comodoro de la mejor manera. Así que esta es una cuestión que tiene que ver, decíamos, con la tarea que están realizando estudiantes de nuestra universidad por estas horas en Comodoro Rivadavia. Y ya no.